vámonos bueno mi gente como han estado bienvenidos a otro videito el día de hoy aquí por este canal me presento soy el bueno si me dicen el bueno para nada no se crean chistes este miren aquí está erica comiense una notelita más para que se les antoje le antojó y pues se la comió el día de hoy les estaremos grabando un poco de lo que estaremos haciendo y espero y sigan viendo y no le pachuren 10 segundos ahí para delante ¿verdad? necesito expir aquí venimos a buenas tardes vamos a comer aquí se llama rodríguez aquí está por la ley ay mi gente les quería editar un videito pero me vine aquí a mcdonald's con erika porque ahorita vamos a comer algo no más así porque es temprano todavía y al rato a ver qué comemos nomás es así algo rápido entonces qué les iba a decir aquí pasamos a comer mi amigo se tomó una foto y salió bien chistoso verdad pero pues nos estábamos viendo ahorita vamos a ver si vamos al mandado y les vamos a estar enseñando y vamos a estar aquí compartiéndoles un poco más día a día miren mi gente erika se pidió un de éste erika dijiste erika y yo me pedí una coca a ver mi mcdouble y yo me pedí esta una mcdouble es una bacon mcdouble que cada vez ahí está el bacon pero ahí se mira muy chingón y aquí se mira nada se pasa no para otros nos van a dar puro bocadillo bueno pues provechito y vamos a comer el día de hoy miren si dios quiere y todo sale bien erika va a andar allá arriba con los niños con los niños Las morras ¿Van a Erika? Y la señora se levantó Todas Así va a andar Erika Ya juegui, juegui, pelea, pelea Ya nos tocó venir nuevamente Hacer compras aquí a la tienda Nosotros frecuentamos En esta que se llama el río grande Hoy sí me peiné Hoy sí ando bañado y cambiado Hasta perfumado ¿Eh? Ya ves Me faltó crema No, nosotros Queda un machuque Tú camínale Tú camínale Miren, cambiaron los carritos del río grande Ya tienen carritos nuevos Quince limones Está por un dólar Ah, quince limones Por un dólar Oh, guau ¿Estás grabando? No, guau Yo me miro, eh Dile Cinco Ahorita le sigo grabando Cada quien piensa en lo que le gusta La neta Miren nomás Erika le gustan los aguacates Y piensa en los puros aguacates Y está bien El aguacate es bueno, mi gente ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Cuatro 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 Ellas se quieren Ocupas con esto ¿Eh? Tomate Rojo Aquí ya estamos pasando el mandado Todo lo que se tiene que agarrar Lo básico pues ¿Eh? Ya estuve casi media hora y no junté al baño Miren la tóxica Ya se puso tóxica Miren ya acabamos aquí de acomodar todas las cositas Acabamos, ¿no? Acabé yo Ay, yo no te voy a dejar que me agarro algo de tomar Flaca Tengo la boca un poco seca Yo también Pues agarramos Está fría ¿Ves? No hombre, nos van a ver este video Van a decir que andamos alegando Pero Erika está así porque Vamos a ir con sus papás Y que yo no le apuro Es que yo tengo una paciencia a veces Bueno, no soy paciente la verdad Nomás que Ahorita Erika Como cuando se trate de ir a su casa Ay, Amanda Le gusta mandarme Y yo pues le hago caso No le gusta que me siente No, la neta Les iba a platicar algo Agárralo, por favor Les iba a platicar Eren Están pregunte y pregunte Y comente y comente Que Erika es una niña Que Erika está chiquita Que Erika Este, esto Erika al otro Miren Yo ya sabía lo que me atenía Si saben Yo ya sabía lo que le tiraron O sea, yo ya sé Erika está Dicen que les diga la edad ¿Quieren saber la edad de Erika? Sigan viendo este video Ahorita les vamos a decir Porque voy a empezar a camejar Ok Sigan Vamos a una grabación Por acá No sé dónde Miren nomás Nos tocó que vamos a comer Y yo me preparé Unos frijoles Ahí Quiero que todo blanco Mi primo Toda la gente Toda la gente por aquí Que está Acompañándola por aquí Que la pasen muy bonito Es un bonito día Para ella Muy importante Miren nomás Miren nomás Que bonito se ve todo esto Miren nomás ¿Quién lo ha de haber hecho? Miren nomás Hay unas ideas nomás Miren 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 nomás Se ha perdido en la nada, y ahora vive solo en el recuerdo, de una bola que quedó troncada, y él estaba muy enamorado, y él creía que era correspondido. ¿Qué pasa, compañero, o qué pasa? Hermoso primero, no se castigan por otro país, lees mucho dinero, y aquí muerto traigo a tu hijo, en el buen carretón. y venimos a arrancar la semana el día lunes gracias a dios con este otro que lo vamos a tapear lo más que se puede a la mitad y pues vamos a darle raza para eso andamos aquí que no se diga más ni si haga menos hasta el chaval o en ya hay arriba miren nomás dice que todavía no llega para allá para arriba está muy alto pero pues vamos a darle trabajo es trabajo y a lo que trují chencha miren nomás el día de hoy me traje a erika para que se distraiga un poco que se le quite lo aburrido mande estás cansado me imagino que está cansados carga la panza todo el tiempo hoy es un día festivo entonces casi nadie salió a trabajar y el freeway se sentía bien libre bien pero bien bonito y ya son las 12 ya terminamos el trabajito del día de hoy y ahorita voy a ir a dar un estimado y ya después me voy para mi casa pero venía comiendo algo y la gente dice es que si te huele la boca tienes caries no le hago así nomás es para ahorita que voy a hablar con el cliente no huele a los tacos a la cebolla que me he comido si sabe a lo que me como que no de un mal aliento porque pues de ahí depende todo tener una buena un buen aspecto si me entiendes que nos miren bien para que nos traten bien y nos paguen bien si no pues como tal vez si me miro un poco ah me dijo el muchacho que a ver si ya me me corto el cabello que si ya me me depilo que que ver si ya me cambio que que me quiere ver más cambiadito que porque ya me miro muy descuidado que opinan ustedes volada la peluquera porque me dijeron que ya me miraba muy feo y miren ahorita me voy a ir a cortar el cabellito aquí viene erica conmigo ahora cocho responte ahí ya me cortaron el cabellito a ver qué pasa al rato ah dije a dónde lo iré a estrenar pero al rato creo hay donde estrenarlo no erica si vamos a ir a un lugar o no anda despeinada la morra mira pues no se yo noto raro algo mira le quedo un montón de espacio si ah si aquí hay algo raro en esta chipa estaba echando mucho humo no me gustó y le voy a hablar a a él que me ayude que me de un consejo quien sabe que sea la verdad la vamos a checar al rato también porque porque está canijo ya llegamos aquí a casita y una rica y sabrosa enchilada nos espera bueno es mole es mole es mole aquí nos vamos a comer un molecito con erica y erica ya su platito yo mi platito y pues estás cansada calor es que tuvimos un día un poco caliente la verdad y aparte pues faltan trabajadores el día de hoy yo creo que como era un día este como memorio de pero pues no creo pero pues ya a ver qué pasa a ver si no los castigamos unos dos días para que descansen bien si saben que tal si quieren un día de descanso pues le vamos a dar otros dos si les gusta y si no pues a ver qué bueno pues provechito porque yo ya voy a probar esto a ver qué tal sabe lo hizo mi suegra si no miren se acuerdan que les dije que compré esta máquina pues ya le volé una de esa se la tengo que comprar para que se mire como esta y este ahorita voy a ir donde está mi tío chano si ya se lo puse gracias por acordarme mi vieja por eso la traigo porque como yo ando haciendo las cosas a mí se me olvida todo y ella como tiene el cerebro muy este muy limpio se acuerda de todo de todo se acuerda mi cerebro todo feo ya no se da no da para más ahorita ya has conocido un tío chano creo que no hay pues en la iglesia en la iglesia ah donde íbamos a la iglesia si también conoces a su a su esposa a su esposa voy a agarrar el cargador bueno pues vámonos vámonos chuladas y chulados porque ahorita le vamos a ir a dar otro tostón otro cincuenta billetitos ah se crean si no le di la semana pasada le voy a dar otra vez es que quiero acabar de pagarle yo lo más pronto que pueda lo más pronto porque no me gusta de ver ya acabando de pagar aquí a la casa de don chano aquí andamos él anda ya en sus maquinitas y yo le vine a traer esta maquinita y yo aquí ando y este aquí aquí andamos en su casita y pues vamos a ver la chipa estaba liqueando y esta liqueando todavía esta tirando el agua del radiador por eso ayer me estaba tirando humo porque este cochinero tiene algo en el radiador yo creo y ahorita pues lo vamos a checar vamos a echarle una manita a ver que pasa vinimos ahí a arreglar algo ahí con don chano ay ya se fue a peinar y este vinimos aquí pasamos aquí y aquí estaba don chano estaba la jefa ahí y nos invitó aquí a su casa a comer unos ricos y deliciosos este chilaquiles aquí preparados por ella si, si verdad nos hizo ella no le ayudó ella no y aquí está Erika nos prepararon unos chilaquiles vamos a probarlos a ver que tal están yo a mi se me hace que tan bueno es una de mis comidas favoritas están buenas están buenas ahí está don chano con nosotros este que ahorita nos está platicando muchas cosas y así es un saludo ahí a toda la gente que mira a pinochito a pinocho yo le digo chaparrín mi chaparrín un saludo ahí a toda la raza ahí que miran a su canal de él y pues sí y venían aquí a la casa y aquí mi esposa pues prepararon desayuno para que ellos pudieran disfrutar de este desayuno miren mi gente nos venimos con la Erika para acá me la traje pues para un armadillo un armadillo muerto miren acá les vamos a enseñar un paisaje vamos a trabajar pero pues venemos disfrutando de la vista venemos disfrutando de todo por eso me la quise traer viene platica y platica aquí viene dice y dice que si en este agua ha de haber cocodrilos o dinosaurios o tiburones o tiburones o tiburones ustedes que creen habrá tiburones o no que tan profunda estará quien sabe pero vamos a entrenarle vamos a entrenarle miren lo mas ahí hay titube ahí hay algo de gente bueno si hay mas o menos dices que stop on red but I didn't see nothing ready Erika va a empezar a armar su rompecabezas de cuantas piezas es? lleva mis cosas a veces que voy y yo pues estoy viendo una movie 500 piezas como debe terminar pero ese no es para el bebe no ese es para para ponerlo en la sala ah si y porque en la sala de tus papas no hay ninguno tan exquisito porque no los han puesto no se puede pero como aquí ya es tu casa ya puede ser lo que tu quieras nosotros son de mickey mouse para ponerlo en el cuarto a mi tambien me gusta Mickey Mouse me hubiera gustado lo pones aqui no miras mi peluchote que tengo conmigo tu peluchote mi peluche ahora estoy pensando que mi propio hermano trabaje en contra mia que es lo que he hecho yo llegamos aquí a la casa de mis suegros y este la verdad no tengo hambre pero no me pude resistir a unas ricas flautas que estaba haciendo aquí en mis suegras y este pues que le puedo decir bienvenimos a sacar un arbolito porque mi suegra quería uno mi suegra quería uno quería uno pero yo creo que que no sabemos si le vamos a acabar uno porque si esta dificil como pueden ver aqui esta es tierra pero esta tierra esta diferente y yo creo que por eso pega agua miren ya casi lo logramos no pudimos sacar mas arbolitos el dia de ayer porque andamos este traia guarachis y el talacho con el que andamos se nos quebró y la neta con guarachis no se puede usar la pala muy bien porque tenia que hacer fuerza si me entienden o no me entienden y pues miren les voy a enseñar como esta el palito pero otro dia yo creo porque todavia no lo plantamos nomas lo fuimos y lo sacamos se le llevamos a mi suegra y mi suegra pues lo esta cuidando a ver si no se le seca porque yo le dije que se le iba a sacar un palo que ella tenia y se le seco entonces dice que yo soy el hey como les decia pues estuvo dificil a ir la sacada de los aroles y que les iba a decir erika tuvo otra cita virtual y pues hasta ahorita creo todo esta bien con el bebe todo va bien gracias a dios ya nos estamos organizando mas nos estamos poniendo de acuerdo a ver ustedes díganme que sera bueno para dar de comer en una temporada como ahorita porque pues ahorita que les puedo decir va a ser como en unos 15 dias del dia de hoy como en 15 o en dos semanas o en una este que les puedo decir que te hara bueno dar de comer osea ayudenme un poquito les puedo hacer esta pregunta porque pues esta raro que daremos pozol no porque va a ser en tiempo de calor mole tampoco pues que mas podríamos dar ustedes ayudenme ahí este no se a mi me gusta harto el pozol a mi me gusta mucho el pozol el mole casi no me gusta pero si esta un poco dificil porque pues uno nunca sabe la verdad pero me pongo contento que cada que pues tiene un chequeo o cosas asi pues por ahorita todo esta bien entonces ya no mas esperamos la llegada del huerco ya faltan que seran unas 4 semanas o 5 que se yo falta un mes pues o un mes y y pasadito un mes un mes y medio y este ya ya se siente la emoción ya se siente mas diferente y este que les puedo decir es el primer bebe que pues voy a tener yo verdad la primera experiencia no se como explicarla no se como decirles se siente raro diganme ustedes si sentian lo mismo y ahorita ya no mas uno esta pensando en en el huerco si saben ya como que ya van a ser y cosas asi pero pues bueno mi gente aqui los dejo para que sigan viendo mis videitos les sigan dando like comenten y compartan espero y no no se me enojen les comparto videos ahi de mi vida tal y cual es porque les comparto mi trabajo les comparto mi rutina les comparto mas que nada pues mi dia a dia tal y como es yo no ando faking en el fondo no ando haciendo videos falsos no ando dándome la vida que tal vez si puedo pero a mi me gusta hacer un perfil bajo me gusta ser humilde ser sencillo mas que nada porque le voy a ser honesto a mi no me gusta andar ahi fanfarroneando ni de mas ni de menos me me gusta andar bien no mas estar tranquilo no preocuparme tanto y pues andar alegre me gusta darles un contenido que ustedes digan no pues esta medio loquito el vato esta medio se ve medio tontito y todo pero pues no nos falta el respeto bueno cuando cuando a veces pues se lo hay gente que me hacen enojar y pues si falta el respeto pero asi por no mas no creo verdad espero y y les agrade y les siga agradando mi contenido espero y ya pues tal vez ya pronto ya sera un contenido mas mas familiar mas apegado aca a la familia mas apegado aca a lo que es una convivencia mas mas familiar ya vamos a dejar un poquito mas la los viajes bueno podemos viajar pero con un bebe quien sabe si me entienden y este incluso yo he estado pensando muchas cosas y pues todo esta raro la verdad todo es diferente mi manera de ver la vida mi manera de pensar todo cambio ya no se basa en mi ya se basa en en mi futuro yo si me entienden ya esta mas preocupante ya es mas diferente este ahorita me estoy aqui desenvolviendo con ustedes porque yo se que ustedes son los únicos los que me estan escuchando los que me me quieren de verdad este pues que chingon verdad que que chido que padre que que aqui esten apoyando a uno y y aunque seamos poquitos pero la audiencia que tenemos es fiel y y aqui va a estar y aqui siguen estando y aunque a veces este no sea su tipo de contenido pero aqui estan apoyando a uno y dandole like y y comentando esas cosas positivas este no todos entendemos el video de la manera que uno piensa verdad como no todos entienden el video de la manera que yo pienso me gustaria que ustedes lo entendieran porque hay cosas que ustedes las toman diferente verdad como como comparando y cosas asi pero no uno nomas esta haciendo su contenido uno cada quien es libre y hace su su propio como les dire como su marca deja su marca su su originalidad y pues tal vez la mía es esta y pues gracias a los que les gusta yo estoy para ustedes y ustedes están para mi este yo vivo tambien de ustedes osea la manera de que no tanto económicamente pero si yo vivo de ustedes en la manera de que si ustedes nos dicen algo mal pues nosotros ya no nos dan ganas de subir videos pues a veces yo me pregunto pues para que subo si nomas me critican por cosas asi pero hasta ahorita todos se estan portando muy bien ya en mi casa ya estan cambiando cosas y espero y y seguirles compartiendo mas mis avances ahi que esten conmigo poco a poquito como voy subiendo o bajando altas y bajas porque de lo de lo bueno se rie y de lo malo se aprende si he tenido muchas bajas en estos últimos tiempos que yo nunca me imaginaba he tenido altas y bajas nada fuera de lo normal pero como pueden ver me he estado rodeando de otro tipo de gente porque pues esa gente es la que me esta dando consejos la que me esta apoyando la que me esta diciendo no te rindas sigue para adelante échale ganas a las cosas asi asi o asi y pues me da gusto cuando hasta incluso que gente que uno lo ve como a esa persona es un una gran persona un un chingon un alguien un ejemplo pues a seguir que te diga sabes que chaparrito sabes que pinocho échale ganas vas bien a como te miro este se ve que que sabes y estas enfocado en tus cosas sigue asi ese tipo de gente son las que me me atraen a mi ahorita son como un imán pa mi me tienen ahi juntito pegadito se me entienden y este bueno pues ya para no hacerse las muy largas este me despido de ustedes sigan viendo comenten manita arriba y este un saludito ahi a la gente de bejucos que somos pocos verdad pero locos entonces aqui apoyando a la gente de bejucos y este miren mucha gente me esta diciendo que pida como donaciones apoyos de esto y del otro porque porque hay a veces que hay una persona enferma o alguien necesitado cosas asi en lo personal no me gusta hacerlo porque lo critican a uno que luego uno agarra dinero se quiere joder esto lo otro yo mejor si yo puedo lo ayudo yo mismo verdad y si no no me gusta mucho pedir aqui pero no se cuantas personas esten de acuerdo o desacuerdo si hay unas dos que tres personas que si han necesitado la ayuda y por falta de de comunicacion aqui con ustedes no he podido brindarles ese apoyo esa ayuda si ustedes estarian de acuerdo nos podemos poner de acuerdo cuando suceda algo asi una emergencia o alguna cosa obvio no les voy a pedir cooperacion verme a comprar unos zapatos obvio que no o algo necesario saben que una señora aqui que se cayo ocupa una silla de ruedas este quien tiene la posibilidad de mandarle una silla de ruedas pues yo pagaria el envio y ustedes la pondrian aqui en la casa o como sea o ustedes ponen el dinero ya yo iria la compraria y y llevaria el envio es la unica manera de que yo pudiera hacer la ayuda o saben que vamos a ayudar con una despensita a alguien pues le ayudamos la despensa o algo asi como miren no mas en mexico esta canijo como aqui los chavalones que yo he visto aqui que llegan conmigo que yo les echo la mano o cosas asi llegan sin nada mi gente llegan sin ni para un taco nada de esto una cambiadita de ropa nada asi y a veces me dicen ay porque no pedimos una ayuda ahi es que nos vamos a ver muy feo es que a mi no me gusta esa gente que hace videos y que pide o como que va a hacer una fiesta y comenta y comenta mucho como me falta esto quien me apoya o cosas asi no me agrada a mi si yo voy a hacer algo es porque pues tal vez tengo la posibilidad de hacer la verdad porque aqui hay gente muy buena y muy bondadosa que dicen ay hay que ayudarle pero a veces no lo necesita uno no hay que hacer asi tan tan cargado se me entienden yo a lo que voy es cuando alguien lo necesite ustedes si comentan dos o tres o cuatro alguien que comente y que me tire un mensaje en privado sabes que yo quiero dar la primera despensa y pues damos la primera despensa o o ustedes mismos gente que va pa vejucos cuando yo este alla me hacen el envio y yo hago la entrega de la despensa o si le quieren dar algo a algun familiar o cualquier cosa cuando yo vaya a vejucos o este alla ustedes nomas me dejan a saber y yo tan pronto como pueda yo se lo hago y llegar pero esa seria mi unica manera porque me han mandado mensajes yo tengo a mi tio a mi abuelo y no puedo ir para alla este quisiera darle esto o hacerle un cuando yo este alla pueden mandarme un mensaje o una llamada ahi en instagram que es pin8vlogs hay pa que me sigan pin8vlogs hay pa que me sigan en instagram y este o mejor llamada llamada personal es mejor mi numero es este 469 473 75 19 hay pa cualquier cosa y estamos a la orden pa poner orden y pa les orden y mi y mi canal de no mi mi de este es pin8vlogs pin8vlogs asi se escribe en este en este en este en este medio de instagram y este hay por si quieren un un favorcito como les dije ahorita traigo unas medicinas que es se las voy a llevar a alguien pa que vean que no le estoy mintiendo y de esta manera fue porque hablé con alguien y me dice que el a veces le regala bicicletas a los niños o cosas asi que le regalan o que le donan y pues yo veré la forma de como hacerse las llegara pero ustedes tienen que dármelo a mi y a ellos se los entrego o como ustedes gusten pero eso ya sería algo que nos pondríamos de acuerdo mas adelante hasta pronto hasta pronto y y y y